Los más chiquititos del Colegio Mecenas festejaron el Día de la Bandera de una manera muy especial. Sí, ya hace varios años que tenemos este proyecto que se llama Embanderamos la Ciudad y Embanderamos el Colegio, en donde las familias, todas las familias del nivel inicial colaboran haciendo, confeccionando una bandera con los elementos que tengan, reciclando materiales con el material que quieran y después la sala de los más grandes, 4 y 5 años, vienen a la calle Junín a repartir sus banderas en los principales negocios. Y los más chiquititos, salitas de 1, 2 y 3, van a decorar todo el colegio para que los actos del Día de la Bandera estén engalanados por las banderas de las familias. Una linda manera de hacer patria, empezando con los más chiquititos. Exactamente, queremos que desde chiquitos aprendan a amar su bandera, a esos colores celestes y blancos que nos identifican y tratamos de que sea un ejemplo que se copie, que se imite, al ver que están decorados los negocios, las familias también decoren sus casas, los autos, y que no sea solamente cada 4 años por el Mundial de Fútbol, sino que sea siempre el llevar nuestra bandera en el corazón. Seguramente un agradecimiento muy especial para las familias, como vos decías, que todos han colaborado para este objetivo. Totalmente, en esta ocasión el principal agradecimiento es para las familias, hicieron banderas hermosas, con creatividad, con buen gusto, las hicieron con amor, porque sabían que eran para repartir y para que toda la ciudad las pueda ver, así que un agradecimiento especial para ellos. Un mes de junio intenso, en este mes previo a las vacaciones de invierno. Sí, ya nos estamos preparando para el acto el día viernes, la próxima semana vamos a hacer una fiesta con los abuelos, así que todavía tenemos mucho por hacer en este mes de junio. Gracias señor. Gracias a ustedes por acompañarnos.